Haciendo bien las cosas La Alcaldía apoya el desarrollo tecnológico de los estudiantes Computadoras, mesas, sillas, ecrán, data display, impresora y otros equipos que son parte del aula tecnológica Fueron entregados por el alcalde José María Leyes a la unidad educativa Mariano Baptista Voy a hacer mi tarea, muchísimas gracias alcalde Es bien y sirve para estudiar y sirve para aprender cosas Muchísimas gracias alcalde que nos diste nuestras computadoras El 2 de octubre es el Día Nacional de la Cueca Y la Alcaldía realizará actividades para la revalorización de la misma Es una maravilla impulsar o cultivar nuestros recursos Es hermoso, es una buena tradición en especial aquí en la plaza ¡Que viva mi acta! Haciendo bien las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!